Hola, los saluda nuevamente su amiga Tania de Tuzandra Michoacán Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento Saludos Y yo la oigo otra vez ¿Dónde? Guadadita y en la esquina ¿A quién? Se viene que estoy hablando de quién Es argentino y sinita Y yo le vine a decir ¿Qué cosa? Oigo, es de verte bonita Y yo se me chivia Y me voy a la caderita ¡Qué bonita, qué bonita! Esta es mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Esta es mi vecindita Rico, rico Y el baile veo bonito Y no se me canse, no se me canse Porque continuamos con más cumbia carnal Eso, a la mesa Y el otro tema lo que estoy bailando dice ¡ール rey! ¡Que bonita, qué bonita! ¡Ahí! Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me fui a bañar al río, chirúndome y me dijo Cuando se te dije que tengo, dije que pasó, no dije que me pasa Me pico el camarón, me pico el camarón en la narguita Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón Me pico, me pico en la narguita el camarón El camarón, el pico, el pico, el más larguito el camarón Eso es verdad es, cuando nos canten, cuando nos canten Ahí lo van los temidos, gracias a un pelarbo, dice Ay, ay, ay Sabor, sabor cama, 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 camaleón yo soy el camarón cama, 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 camaleón yo soy el camarón y me dices el camarón porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dice el camaleón Porque todo es mío de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Rico, rico, rico Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si viene rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, parías de color Si me ando buscando, me quiero dar cuenta Entre los paletes también soy Si viene rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, parías de color Si me ando buscando, me quiero dar cuenta Entre los paletes también soy Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y nos vamos Pero bailando la cumbia Se acaba Yo soy el camaleón A ver pues Encima de las flores Corren notas de los cielos Todo lo hermoso que quieres Corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que quieres Bueno, para flores largas te traigo Tocco, florero Si te gusta, dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta, dame un beso Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Sin quitarme la vida O ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Para vivir en el mundo traidor Porque tú eras toda mi vida Me das agua y besos, cariño y valor Quiero que me dejas amor Quiero que me dejas amorcito Te invito y te adoro con locura Y lo pronto con pasión Yo te conozco y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las pobres cantinas Gritando tu boca y tomando ricor Y eres todo el motivo que tengo Para vivir en el mundo traidor Porque tú me dejas toda mi vida Me das amor y besos, cariño y valor Quiero que me dejas amorcito Te invito y te adoro con locura Pero pronto con pasión Yo te conozco y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay, ay, ay No he hecho nada No he hecho nada